Buenas tardes, hermano. Yo nada más quería darle las gracias a Adam. Yo soy minchillona. ¿Se puede? ¿Se puede? Se puede. Un día él me invitó a la iglesia. Y yo le dije, vamos, pues no hay nada que hacer. como si hubiera invitado al parque pues vamos no hay nada que hacer en la casa y mi sorpresa fue que encontré una familia amén gracias encontré mucha paz que andaba buscando y solo espero que Dios me ayude para yo guiar a mi familia y que ellos sientan ese amor de Cristo que yo estoy sintiendo amén y que me ayude a guiarlos más que nada yo le quiero dar gracias a Dios por la vida de mis hijos por la vida de mi esposo por sus compañeros de mi hijo y esto no quería no quería que pasara este día sin darle las gracias a las mujeres dar un abrazo valiente a las mujeres